Y pues vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy con Highland International. Como saben, esta serie está enfocada a destinos económicos y la idea es promover principalmente estos destinos que nos pueden ayudar a cerrar una venta o apoyar estudiantes que necesitan un precio más accesible, en donde no podemos bajar más los costos de lo académico para no afectar la calidad de los programas o la calidad de las instalaciones, etcétera, etcétera. Y más bien tratar de ajustar estos costos a través del costo de vida de la ciudad. Entonces vamos a dar inicio con Douglas y Fernanda. Sé que Fernanda habla español y Douglas inglés, entonces un poquito de español también, creo que portuñol, ¿cierto? Sí, es cierto. Perfecto. Y bueno, los dejo con ellos. Está activado el chat por si tienen alguna duda. Vi por ahí que Mauricio ya nos ha estado comentando, pero bueno, lo que necesiten, dudas o preguntas, pónganlas en el chat o en el área de preguntas. Yo con gusto las vamos resolviendo y atacando por aquí. Muchísimas gracias. Adelante. Buenos días, chicos. Gracias por unirse a este webinar. Vamos a empezar. Mi nombre es Fernanda. Vamos a empezar con un video de Herland para que conozcan un poquito de la escuela, de los profesores y algunas preguntas que se le hicieron a ellos. Después de eso empezamos a explicar ya las diapositivas. Sí. Sí. ¡Gracias! The Heartland culture, I think for me, is all about friendliness, it's about warmth, and it's about adventure. I think you see a lot of people coming to Heartland and Winnipeg to get new experiences, not just to learn languages, but to meet people, to do new things, to try things. And I think that atmosphere is what sort of the vibe at Heartland is all about, making friends and doing new things together. Heartland is a lot more of a family environment. We really encourage social interaction between the students and the Heartland teachers themselves have a wide variety of experience. Most of them have lived in other places around the world and can identify with some of the students and actually a lot of the teachers at Heartland speak more than one language. So they understand what it's like to be a student and learn another language. Yeah, so I would say Heartland is a really special place for a few different reasons. The first one is obviously the people. Everyone here is so welcoming, students and staff, it's really a place where you feel like you're at home and that you can connect and make friends. The second reason is because our location, so we're downtown Winnipeg, so we're right in the center of it all. You can walk to the Forks, there's lots of great restaurants around, and you can really enjoy your Winnipeg experience no matter how long you're here for. Well, this is the video. There are some presentations with some professors from the school in Winnipeg, talking about Heartland, how is the work team and the students who always feel in family, and talking a little bit about the location of the school that is also downtown. Can we start with the presentation? Claro, la vas a... Ah, listo, ya está. Ya, listo. Entonces, bueno, como ya pues muchos deben saber, el nombre de la escuela es Heartland International English School, la sede principal. Nosotros estamos en la ciudad de Winnipeg. La escuela tiene más de 20 años ya funcionando, empezó en 1999. Ya cumplimos 23 años hasta primavera. La directora de la escuela es Kira. El dueño de la escuela es Gary. Pamela lo conoce. Él estuvo este año en Berlín, en el evento en Berlín. Entonces, me imagino que de pronto algunos ya tuvieron la oportunidad de conocerlo y hablar con él. Él es el dueño de la escuela. Siempre está en la escuela. También lo encuentran ahí. Douglas es el director de marketing y yo le colaboro en marketing en español. Next one. Voy a hablarles de Winnipeg. Aquí tengo... ¿Qué tiene Winnipeg? En clima. La gente se pregunta mucho por el clima de la ciudad o el clima de la provincia. La provincia es Manitoba. El clima de la ciudad. Las estaciones son cuatro estaciones. En Latinoamérica, muchos países, sobre todo los que estamos cerca del Ecuador, a la línea del Ecuador, no tenemos estaciones. Entonces, súper chévere vivir las cuatro estaciones. Está primavera, verano, otoño e invierno, en el orden de enero a diciembre. Todas están muy bien marcadas, están muy bien definidas y cada estación es distinta. Tiene sus pros, tiene sus maravillas, tiene también de pronto un poquito sus contras, pero todo es muy bonito. Siempre hay actividades para realizar en cada estación. Hay cosas para hacer. En el verano, no. En el invierno, generalmente la gente siempre está, pues, como, ay, yo no quiero ir a Winnipeg porque es frío. No. En el invierno es cuando mejor se puede disfrutar la ciudad. Hay muchos estivales de invierno. Generalmente, cuando las temperaturas bajan bastante en los dos ríos, Asinawa River y Red River College, no College, Red River, se congelan y están alrededor de la ciudad. Hay un parque que se llama The Forks, que es un parque histórico. Los ríos se congelan y ya cuando tienen cierta temperatura y el hielo está supremamente estable, no hay peligro de que alguien, pues, se honda en el río, abren y los vuelven caminos de patinaje para patinar sobre hielo. Entonces es una actividad extremadamente bonita que solo se puede vivir cuando la temperatura llega a ese frío. Entonces tiene sus ventajas también las temperaturas heladas. No es una ciudad húmeda a comparación con Toronto u otros sitios que están más cerca al nivel del mar o del lago. No es tan húmeda. Entonces los inviernos no son húmedos. Tú te pones muchas, te pones dos, tres layers, capas de ropa y estás abrigado. Yo viví en Ontario por año y medio. El frío en Ontario es terrible porque la humedad se traspasa a la ropa. No, no das abasto con las capas de ropa que te pones porque siempre vas a estar, vas a estar con frío. Lo mismo que en el verano. El verano acá no es húmedo. Entonces tú sales y hay brisa rica, no estás sudando 24-7. No sientes que te asfixias porque está muy húmedo afuera, como nos pasa en muchos países en Latinoamérica cuando tenemos verano, que la humedad no nos deja salir a disfrutar de las actividades. Entonces acá no se sufre de la humedad que se sufre en otras ciudades o provincias de Canadá durante las estaciones. El otoño también es rico, la transición del verano al otoño. En este momento estamos en otoño. Ya los árboles empezaron a cambiar del color de las hojas. Se empieza a poner más frío. Hay actividades todavía para salir. Hay días en los que todavía tenemos climas de verano. Por decirlo así, las temperaturas alcanzan los 20 grados, 21 grados. Estos últimos días de septiembre y los primeros de octubre hemos tenido esa ventaja este año y todavía los patios están abiertos. Tú vas, te tomas un café, comes afuera, te tomas una cerveza y sigues disfrutando del clima como si estuviéramos en verano. El population, ¿cómo se llama eso en español? La población. Gracias. La población son las 633 mil personas a este año. Es una ciudad grande. A comparación de ciudades canadienses, es una ciudad de tamaño mediano. Muchas personas pueden pensar que es una ciudad pequeña, pero no es así. Es la quinta ciudad más grande de Canadá. Es una ciudad grande con buena población. Sin embargo, no es tan llena, lo que también te da la capacidad de que puedas salir y disfrutar de los parques y tengas tu espacio personal. Tu espacio personal. En COVID nos sirvió mucho cuando teníamos que tener los parques y teníamos que mantener la distancia. Nos ayuda demasiado porque tenemos personas suficientes y podíamos mantener nuestra distancia de 6 feet y estar todos en un parque o en un sitio y disfrutar de nuestra distancia y poder disfrutar del aire libre. Fue súper chévere. ¿Por qué es conocido Winnipeco? También porque son como los datos más importantes o las cosas por las que se conoce Winnipec en Canadá. Por el arte, por la vibe, por la energía que tiene el arte y por las cosas que se viven en arte. Este fin de semana viene Michael Bublé al concierto. Entonces acá llegan conciertos súper importantes. Se está tocando en el... Ya no es MTC. ¿Cómo es que se llama ahora? Canada Life. Le cambiaron el nombre. El Arena donde juega hockey el equipo de Winnipec. Los Jets. Va a tocar ahí. Viene a hacer su concierto. Entonces se creen muchos conciertos famosos. Todas las cosas que pasan a nivel cultural en Toronto, en Vancouver, en las ciudades más grandes de Canadá también se viven en Winnipec. Comida. Hay una gran variedad de comida por la misma cantidad de culturas o porque la ciudad es muy multicultural. Entonces hay restaurantes japoneses con chefs de Japón totalmente nativos. Hay restaurantes de comida hindú. Hay restaurantes de comida del Medio Oriente. Hay restaurantes de comida latina. Hay restaurantes de comida mexicana. Hay restaurantes de tapas que son restaurantes españoles. Hay comida de Brasil. Hay un restaurante cerca donde queda la escuela que se llama Carnaval. Tienen rodillo. Hay otro restaurante que se llama Corrientes, que es argentino. Tienen pizza súper deliciosa y empanadas. Hay un restaurante que se llama Cordova, que es una mezcla de tapas español con cierta cervecería y también productos de Bélgica. Hay una sala de té que se llama Amsterdam Tea Room. Tienen variedad de té, ciertos platos especiales para compartir, shareable dishes. ¿Qué más me acuerdo? Que es así como cerca de la escuela. Está King's Head, que está al lado de la escuela. Es un pub estilo irlandés. Variedad de cervezas, variedad también de comida de bar. Tiene unas mesas de billar. Entonces es súper chévere todo el vibe que está cerca de la escuela y que está en downtown. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, también cerca de la escuela que queda está el Conquer Hall, que es el sitio de los conciertos o el salón de conciertos de la ciudad. Ahí temporalmente viene el ballet de Canadá y hace presentaciones. La otra semana, del 13 al 16 o del 14 al 16, van a hacer una presentación de Handmaid's Tale. Yo quiero ir. Me empecé a ver la serie hace poquito, pero la paré porque me da ansiedad. Pero si quiero ir a ver el ballet, a ver en qué termina. Entonces están en eso. También hacen conciertos ahí. La sinfónica de Winnipeg toca. Los tickets son supremamente accesibles para pagar. No son tiquetes caros. Tienen descuentos para estudiantes. Hay a veces que te venden paquetes de dos o tres tickets y para distintos eventos puedes ir. Si te gusta Harry Potter, el otro año van a hacer una, van a proyectar una película de Harry Potter. Y la sinfónica toca en vivo toda la música mientras estás viendo la película. Entonces esa actividad es súper chévere. Bueno, eso es referente como a la parte escénica, la comida. Qué más les puedo contar. Festivales y eventos. En verano se tienen los eventos de Jazz Festival. En ese sentido se está terminando la primavera y empieza el verano. Es como el inicio de los festivales de Jazz Festival. El festival está The Fringe. Es un festival de teatro y de improvisaciones. Está, no me acuerdo del nombre. The Folk Fair. Yeah, Folk Festival. Y el otro. About the different cultures and food. I'm just seeing the Folkorama. Thank you. Folkorama. 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 Ese muestra el siguiente punto para poderlo unir también. Puede ser una buena opción. Ese Multicultural Multilingual Event. Ese nos muestra todas las diferencias o las diferentes culturas y lenguas y idiomas que están en la ciudad. Ese festival se hace en septiembre. ¿Y en qué consiste? En que todas las comunidades que viven acá en Winnipeg se presentan en diferentes venues durante dos semanas. Entonces durante una semana, antes de COVID, alcanzamos a tener yo creo que unas 50 o 40 culturas presentándose entre las dos semanas. Este año, que fue el primer año después de COVID, se presentaron creo que unos 15 a 20 venues. Entonces empezamos otra vez con una gran variedad. de Ucrania, de Irlanda, dos de Irlanda, dos de Ucrania, de la India, de África, de Japón, de Corea. México no estuvo este año, pero México siempre está. Brasil también siempre está este año, no estuvo. Polonia, Alemania, España, Italia. Así no me acuerdo de más, son como los que más en este momento llegan a mi mente. Pero todos los años existe el evento. Entonces tú vas, compras la entrada, disfrutas de un show musical, de cultura, te hablan como de las cosas más importantes o lo que ellos quieran resaltar de su cultura. Siempre te tienen música, ya sean bailes o personas tocando música autóctona y disfrutas de unos platos específicos de cada país. Entonces también con eso les puedo resumir el punto de que es una ciudad multicultural y multi idioma. Y es una ciudad en la que siempre te sientes bienvenido. Yo llegué a Winnipeg hace ocho años. Desde el momento en que llegué a Winnipeg me sentí como encantada. Las personas acá son muy amables, muy dadas a colaborar. Entonces es una ciudad supremamente welcoming, que te recibe muy bien. Siempre te recibe muy bien la ciudad. Actividades para los estudiantes. Todos los viernes, después de mediodía, después de la hora de almuerzo, entre doce y una de la tarde, se hace una actividad cultural que es ya sea fuera de la escuela o dentro de la escuela. Acá en estas fotos que estamos viendo hay algunos ejemplos. Se puede, la foto de abajo, en la que están en un basement, es en la escuela, en el basement. Se hizo una tarde de pizza con los estudiantes. También van a Red River Exhibition, que es un parque de diversiones que viene en el verano, un parque de atracciones mecánicas que viene en el verano. Van con la escuela. La foto que está arriba, que se ve la nieve, es en Fort Gibraltar, que es un centro histórico, una parte histórica. Fue un fuerte durante el tiempo de la conquista y de la colonia. Ahí pasó también parte de la vida de Louis Riel, cuando intentaron invadir Winnipeg o Manitoba en ese entonces. Él ayudaba a defenderla y la volvió independiente. Entonces tiene toda su historia y tiene todo su concepto relacionado también con la evolución histórica. El sitio todavía existe, está súper bien cuidado. Se hacen eventos y durante el invierno se realiza el festival de Voyager, que es un festival de invierno de la colonia francesa. La colonia francesa queda al otro lado del río en Saint Bonifat. Ahí realizan el festival, se compran tickets. Se puede comprar un ticket por todo el día o por mediodía, ya sea en la mañana o en la tarde. El evento dura tres días, el fin de semana, escoges a qué día vas y participas en la actividad. Hay música, hay comida, hay cervezas o licores tradicionales o de la cultura. Y hay actividades de invierno como snowshoeing, que es que te pones unas especies de, no sé cómo explicarlo, como de unos zapatos, pero no son zapatos, son como unas cosas, como unas raquetas. Se me ocurre otra forma de explicarlo. Te las amarras a los zapatos y con eso caminas y vas aplastando la nieve y vas caminando sobre la nieve. Está también toboganing, que es para deslizarte en un tobogán de nieve. Te prestan en el mismo sitio, pagas el uso y te prestan el tobogán, que es un inflable y te desliza sobre el tobogán. ¿Qué otras actividades hay? En el verano, no me acuerdo si lo hacen también en el festival de invierno o no, en el verano he visto que hay algunos eventos en los que haces el act of throwing, que es lanzar un hacha, también es un deporte. Tienes un target y lanzas el hacha. Entonces es súper chévere. La foto del lado es en un café que queda cerca a la escuela. Se llama Across the Board. Ustedes van, rentan unos juegos, toman café, pueden comer ahí, pueden pasar toda la tarde. La escuela también generalmente una vez al mes o durante el invierno, cuando las actividades por fuera son por temperaturas o por algunas cosas. Los estudiantes no prefieren ir, también la escuela realiza actividades en Across the Board. ¿Qué otras actividades? En el verano se va al zoológico, que se llama Asinaboyn Park Zoo. Y al lado queda Asinaboyn Park, que también es un parque. Es el parque más grande de Winnipeg. A mí ese parque personalmente me encanta. A mí me gusta como el atardecer a ver venados. Es como mi plan. El zoológico queda al lado. ¿Qué otras actividades que me acuerdo en estos momentos? Es que hay tantas. Hace una semana, el viernes pasado, el 30 de septiembre, fue el día de la Verde y la Reconciliación, de Truth and Reconciliation Day en Canadá, que es un día que se está conmemorando todo lo que ha pasado con los grupos aboriginals, con los First Nations, con los nativos del país. Entonces está en un proceso de la Verde y la Reconciliación, de qué pasó, con una historia que hay detrás de todo eso. Entonces en la escuela se invitaron a dos personas. Una es una persona que hizo parte de la Residential School. Ella fue, contó su historia, lo que vivió. Y después hicieron un smudge, que es una especie de purificación. Se hizo fuera en la escuela y fue una parte muy bonita dentro de toda la actividad. También hubo otra persona invitada que hizo, contó como más historias y más cosas relacionadas con eso. Entonces también siempre las actividades están muy ligadas a lo que esté pasando en la ciudad, a fechas especiales, a lo que se esté viviendo. En Canadá Day también se hace actividad de las banderas, se hace como excursión por los salones. Cada salón escoge una parte que quiere resaltar de Canadá. Y se hace eso, se hacen trivias, se hacen torneos dentro... Torneos, no, perdón. Que sacas papalitos dentro de una bolsa. Premios sorpresas o cosas dentro de la escuela para incentivar a los alumnos a que participen en más actividades extracurriculares o para darles premios. Gary a veces le gana tickets para ir a los jets o para ir a la sinfónica y él muchas veces los dona a los estudiantes este fin de semana, dono unos para que fueran un evento en el Ponter Hall. Entonces, sí, generalmente las actividades extracurriculares son muy variadas y también tenemos a nuestra persona encargada de ellos, que se llama Jasmine. Ella fue nuestra asistente administrativa y ahora es nuestra persona encargada de las actividades extracurriculares para los alumnos. Es supremamente especial. Jasmine como persona es muy amable, es muy atenta, le gusta compartir mucho con los alumnos y siempre está en la constante búsqueda de ellos qué quieren hacer, qué les gustaría visitar, qué les gustaría conocer. Entonces, siempre los está haciendo como surveys, preguntas, encuestas para saber cómo ya no les gustaría ir, recomendaciones. Ahora más tarde, cuando les muestre nuestras redes sociales, si ustedes nos empiezan a seguir por Instagram y por Twitter, por Twitter no, por TikTok, se van a dar cuenta que ella siempre está muy involucrada con los estudiantes, creando propuestas, los estudiantes les llegan con ideas y ellas las desarrollan. Entonces, también es un match muy bueno que hay en Suggestment y los alumnos para poder realizar todas esas actividades extracurriculares. Super. Fer, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre la escuela, sobre el campus? Un poquito sé que traemos ahí precios preparados para ver también, porque son importantes para los agentes. Vamos a pasar a los programas. En la escuela tenemos tres intensidades de programa intensivo, superintensivo y semiintensivo. El programa que tiene más popularidad es el programa intensivo, pues son veinticinco de horas de clase a la semana. Las clases son de lunes a viernes y de nueve a doce del día es una clase base con su grupo. Ustedes pueden empezar a estudiar, perdón, los alumnos cuando se registran, pueden empezar a estudiar cualquier lunes del año. El primer lunes que llegan a la escuela se hace un placement test para conocer en qué nivel de inglés llegan y desde ese nivel empiezan a hacer el tiempo que ellos desean estudiar en la escuela. Entonces ese horario de la mañana de nueve a doce del día es un grupo base con su profesor que es, por decirlo así, como un director de grupo y con sus compañeros de la mañana. Después hay una hora de almuerzo que es de doce a una de la tarde y de una a tres de la tarde está la clase que lo hace intensivo, la sección de la tarde. En esas clases de lunes a jueves se refuerza un skill diferente. El lunes se refuerza reading, el martes listening, el miércoles de jueves y el jueves speaking. Las clases de la mañana, las que son de nueve a doce, son multi-skill a multi-skill clases. ¿Qué quiere decir? Listening, reading, writing and speaking, se ven en esa mañana, se ven idiomas, se ven verbs, se ven gramática, se ve vocabulario, se ve toda la información que se necesita para empezar a construir el conocimiento y las bases del idioma. Hay un break de diez y media, diez y cuarenta y cinco de la tarde y en el horario de la tarde de una a tres, hay un break de dos a tres de la tarde. La clase de la tarde es en un salón distinto y con un profesor distinto y ya hay alumnos de otros niveles. Empiezan a hacer unos cambios para que la persona no se acostumbre a escuchar siempre al mismo profesor y a compartir con los mismos alumnos. Empiezan a practicar el listening y adecúe el oído a distintos acentos porque el inglés es como el español. Yo hablo español, pero mi acento es distinto al acento de Pamela, y Pamela tiene español distinto al acento de otra persona. Entonces todos tenemos acentos y palabras distintas para expresarnos, pero hablamos el mismo español y nos entendemos. Entonces la idea es que el estudiante también aprenda a escuchar el inglés con distintos profesores. Todos los profesores son nativos, canadienses, y aprenda a identificar palabras, acentos, voces y pronunciaciones de las cosas. El siguiente opción de programa es el semi-intensivo, que es sola la porción de la mañana, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Es una clase multisquil. Es la misma porción que tiene el intensivo de la mañana. ¿Qué hace el intensivo intensivo? La porción de la tarde, de 1 a 3 de la tarde. Y el superintensivo es en la mañana la misma porción de 9 de la mañana a 12 del día que tiene el semi-intensivo, más la porción de la tarde de 1 a 3 de la tarde que tiene el intensivo, más el extra que lo va a ser superintensivo, es una porción de 3 y cuarto de la tarde a 5 y cuarto de la tarde. En esas dos horas, ¿qué se hace? Ya sea que la persona desee estudiar para prepararse y presentar el examen de IELTS, que es el examen de Proeficiencia de Inglés, que te piden en las universidades o colegios en Canadá cuando deseas entrar a hacer una carrera universitaria de posgrado, o puedes hacer clases de conversación también. La porción de superintensivo de 3 y cuarto, 5 y cuarto de la tarde se puede añadir en cualquier momento. Es decir, si tenemos una persona que está haciendo intensivo por 6 meses o 4 meses, pero no desea, obviamente, todos los 4 o 6 meses estudiar hasta las 5 y cuarto de la tarde, entonces dice, no, yo quiero hacer intensivo por 4 meses y superintensivo por un mes. Entonces, cuando vaya a faltar un mes para terminar su programa de estudio, paga el excedente y pasa a ser el 3 y cuarto, 5 y cuarto de la tarde, esa porción, para convertirse en superintensivo y se prepara para IELTS o clases de conversación. O lo mismo, si lo quiere hacer al principio, lo hace por un mes y ya después pasa a ser intensivo. Entonces, eso se puede ajustar. Programas especiales son dependiendo de la necesidad o de los grupos de las personas que estén interesadas. Si nos llega un grupo especial, ustedes consiguen un grupo que necesitan clases de evening, se puede hacer, se contactan con Douglas y se mira la posibilidad de hacerlo. Los programas especiales son promociones o programas que se lanzan dependiendo de la necesidad o de lo que recibamos del feedback de afuera. Hay personas que a veces nos llaman, oye, estoy interesada en clases de evening, pero no, solo hay una persona, no se abre. Pero si esa persona llega, no, somos un grupo de 8 personas, somos un grupo de 10 y queremos clases de evening. Bueno, déjanos conversar, déjanos mirar y se puede hacer. Preguntas de los programas. Ahora, después paso a los postos. Así como de programas, ¿qué preguntas tienen? Súper, aprovechen en este momento, pónganos sus preguntas en el chat, todo lo que quieran revisar. Recuerden también algo muy importante de las escuelas YALC es que al ser escuelas pequeñas y escuelas tipo boutique, si ustedes tienen algún requisito especial, tenemos un grupo que quiere hacer esta clase de inglés en específico o queremos revisar esto con ustedes, muchos de estos programas se pueden lograr con nosotros por todo el tema de la atención a cliente que tenemos, la facilidad con los profesores. Entonces, sí es algo que podemos hacer. Por ahí, pathway, que se ofrece semi-intensivo o intensivo. Y creo que sería bueno mencionar de los pathways, con quiénes tienen convenio, con qué universidades y colegas. El pathway, el mínimo que se requiere es intensivo. Es el intensivo para pathway. Hay unos requerimientos que dependen o el nivel de semanas o el tiempo de estudio depende del nivel de inglés que tenga la persona interesada y el programa que la persona desee estudiar y los sitios. Pues sí, el programa que desee estudiar porque es distinto un requerimiento de inglés. Si yo quiero estudiar para hacer pasteles, panadería, pastelería, baking, que si yo quiero estudiar para convertirme en enfermera o en médico, o si quiero estudiar para trabajar en comunicaciones, el nivel de inglés que me van a exigir es distinto. Entonces, esas semanas que te va a requerir pathway dependen de mi nivel de inglés como estudiante en el nivel en el que yo entre y el nivel de inglés que me pide a la institución para el programa que yo quiero tomar. Entonces, lo mínimo que se necesita para pathway es que tomen un programa intensivo. Los pathways que hay en Manitoba los tenemos con Asina One Community College, ACC, con ATC, que es Art and Technology Center, con Booth University College, International College of Manitoba, ICM, con MITT, que es Manitoba Institute of Trades and Technology, PACE, que es un programa que se tiene con la Universidad de Winnipec, que es Professional Applied and Commitment Education, Providence University College, Shoreson College and Steinbeck Bible College. Estos son los pathways que tenemos en la provincia de Manitoba. También tenemos otros pathways afuera, unos que los tenemos en Ontario y uno que tenemos recientemente con la Universidad de TI. Los de Ontario son Evergreen College, Lapton College, Conestoga, Georgia, Sheridan, y St. Lawrence College. Ah, míralos acá también ya los puso. Y hay otros más. Bueno, y con Alberta, con Lakeland College y con PEI, Prince Edward Island, con la Universidad de Prince Edward Island. Son los que hay. Entonces, ustedes estudian con nosotros en Winnipec y pueden estudiar en cualquiera de las instituciones siguiendo Pathway. En este momento, pues, no me sé los requisitos para cada una, pero pues nos contactan. Tengo una persona interesada en hacer Pathway para este programa y se buscan los requisitos, el nivel que necesita y se le hace el estudio para saber, pues, cuántas semanas necesita la persona. Lo único que sí tengan en cuenta para Pathway no sirve un programa semi-intensivo. Tiene que ser mínimo intensivo. Tiene que ser un programa full time. Hay cinco niveles en la escuela. Uno de entrada, dos intermedios y dos avanzados. Cada nivel son diez semanas. Entonces, una persona que llegue al nivel cero, si necesita un nivel B2, que es un ADVANCE 1, ADVANCE 2, son diez, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta, cincuenta semanas de estudio. Entonces, así, o sea, más o menos para que tengan en cuenta. Pero si alguien llega con un nivel B1, que es intermediado, si necesita un ADVANCE 2, son treinta semanas de estudio, más o menos. Entonces, también depende. Así como para tener una idea. ¿Qué más les cuento de la escuela en planes de los programas? Les voy a hablar como de la locación. Si tienen preguntas, ahora creo que ya estamos cerca a finalizar y las empezamos a leer en el chat y las vamos solucionando o pues las preguntan por video. Me parece perfecto. Sí, sigan preguntando en el chat y las vamos revisando. Listo. La locación. La escuela de Harlan es ubica en el Exchange District, que es la parte histórica o el downtown histórico de Winnipeg. Todas las fachadas de los edificios están totalmente conservadas. Quiere decir que son de hace cientos de años. Es más, el edificio de Harlan es un edificio antiguo. Ese edificio era de tres pisos. Se incendió. Los reconstruyeron. Es un edificio de dos pisos ahora. Fostación de policía. Entonces, el edificio donde está la escuela tiene su historia también. En esa zona donde está la escuela, se usa mucho para hacer películas de Hallmark Movies. No sé si hay personas que están familiarizadas con esas películas, que son como las típicas películas de Navidad que salen por Hallmark Channel y las quieren recrear en que son como estilo sitios de Nueva York o partes de Estados Unidos, pero las filman el 90% de las películas acá en este sector de Winnipeg. Entonces, es muy común que yo salgo de la escuela y vengo para la casa en la mitad del verano, más 30, y estás viendo que están haciendo todo el set y la acomodación para hacer películas de Navidad con nieve artificial, Christmas trees, hacen vitrinas y todo y uno, pero ¿por qué ahora cuando estamos a más 35 grados grabando Navidad con nieve de mentiras? Entonces, graban como todas las películas. Hace dos o tres años, no me acuerdo, estuvo este chico que hace Superman, Cavalier, bueno, no sé, estuvo en Winnipeg grabando en un edificio que ya no queda... Ese sí es el nombre, es Henry Cavill. There we go. Estuvo grabando en un edificio que ya desafortunadamente no queda al frente de la escuela, que era como un parqueadero de la estación de policías. Estuvo grabando al frente de la escuela, Gary Cavalier. Entonces, Gary regresó a la casa y me dijo, me encontré a este chico que es como famoso en una película, y le dio quién. Entonces me lo describí y yo, cállate, Harry. Me dijo, sí, yo le tomé esta foto y yo no, pero vamos a buscarla. Y salimos y ya me estaba. Pero él solo encontró y no hay foto. Él también se encontró una vez a Sean Penn. Él siempre se encuentra como todas las personas porque se la pasa de aquí para allá. Sale bastante a hacer vueltas a los bancos y todas esas cosas. Entonces, me encontré Sean Penn. Foto. No, no le tomé yo. No hay que empezar a tomar fotos. Entonces, es muy probable que te encuentres con personas famosas en este sector durante la temporada de rodajes. Otra vez las películas están volviendo, entonces es que es más factible. El año pasado también es inestimal. Durante la época de cuando empezaron otra vez a morir los restaurantes o antes de COVID, no me acuerdo ya, se me mezclaron las fechas, que estuvo esta nena de... Oh, my goodness. Ay, ¿cómo se llama? La estoy viendo. Que tiene una sonrisa súper grande y bonita. Ella hizo una película con George Clooney. Bueno. Sí, no. La estoy viendo, pero no me acuerdo. Bueno, fue a un restaurante y entonces la conmoción fue porque ella estuvo en el restaurante haciendo fila como cualquier persona invitada. Entonces, Julia Roberts estuvo en el restaurante y le tocó hacer fila para entrar a comer porque pues nadie le dio prioridad. Entonces, todo el mundo no. Acá en esta parte te vas a encontrar con toda esa variedad en ese momento. Entonces, es como la parte histórica de la... Perdón que te interrumpa, pero nos preguntan justo para recomendar a los estudiantes. Y esta es una pregunta que yo te quería hacer. O sea, ¿cuál es la temporada de rodaje? Como para decirle a los estudiantes. ¿Y cuál es la temporada como más bonita para ir a la ciudad? O temporadas que ustedes recomienden para ir. Y ahorita también, segunda pregunta que te hago es, viendo la ubicación de la escuela, me gustaría saber dónde quedan las familias anfitrionas o las opciones de alojamiento en relación a la escuela para saber también esta parte que también por ahí platicaron. Dicen por ahí también que podrían hacer un curso de English más film para... English plus film para aprovechar todo esto. Listo. Yo soy de concentración dispersa, entonces te voy a responder la primera, y si se me olvida la segunda, me refrescas la pregunta. La temporada de rodajes, pues la verdad, yo me imagino que es como en las temporadas de verano, porque es cuando están todo el mundo haciendo las películas afuera, entonces sería mayo a agosto? Para la temporada de rodajes, de mayo a agosto? Sí, lo que es. Esa, ¿cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la segunda pregunta? La otra pregunta es, otra temporada que recomiendes para los estudiantes, y de ahí la ubicación en relación a los niños, de la escuela, de las opciones de alojamiento. Listo. Bueno, a mí todas las épocas de acá me gustan, entonces depende mucho de lo que la persona quiera experimentar. El verano es súper chévere, hay muchísimos festivales, hay muchísima actividad, están los patios, entonces el verano acá es supremamente movido y es muy vibrante, es muy de estar afuera, se oscurece tipo 10 de la noche, el día es extremadamente largo, entonces sales de la escuela y te queda otra parte del día, otro mediodía más para que disfrutes, vayas a los bares, vayas a los eventos, al frente de la escuela está The Cube, que es un parque en el que hacen conciertos y eventos también durante todo el verano, gratis para las personas, entonces pues nada, el verano es súper chévere. El invierno, si quieren disfrutar del invierno también es buenísimo, el invierno como les conté al principio no es un invierno húmedo, entonces te pones dos capas de ropa y estás totalmente abrigado, estás bien, el invierno es estar bien abrigado para que no te ataque, entonces que tengas como tus oídos abrigados, tus manos, tus pies abrigados y eso ya te deja salir a disfrutar, que tengas la ropa adecuada para el invierno. Entonces en el invierno les dije que se abre el río, cuando se congela lo abren y lo habilitan para patinar y si no patinas también hacen paths o caminos para que las personas pues sencillamente caminen y disfruten también de la misma experiencia sobre el río. Los cafés tienen bebidas especiales, se hace un evento, en este momento no me acuerdo del nombre, pero hacen bebidas especiales con licores o con sabores especiales del invierno, los restaurantes no lo han vuelto a hacer, pero hacían un evento sobre el río desde que empezó COVID, por eso acabaron, no sé si lo vuelvan a traer, ojalá, hacían un evento de restaurantes pop-up sobre el río y venían chefs súper especiales, era un poquito costoso eso sí, pero valía la pena, hacían eventos y cada chef venían de distintas partes de la ciudad, del país, perdón, en distintas partes del país, venían también como por tres o cuatro semanas y cada chef tenía dos o tres días en los que tenía su pop-up restaurant, te aparecía, hacía un menú de degustación, tenías unos siete o ocho platos con licor, con vino, y era una experiencia supremamente personal con el chef, él iba, te llevaba el plato a la mesa, te lo presentaba, te hablaba y era súper chévere. Entonces, pues nada, el invierno también es súper recomendado, el verano, el otoño, si les gusta el cambio de color de las hojas, disfrutar del pumpkin spice latte, que es súper famoso, desde el primero de octubre te lo están ofreciendo en todos lados, lo tienes en todos los cafés, en todos los tamaños, con todas las adiciones que tú quieras, salir a caminar con tu chaquetica, con un chuc, empezar como a ver la diferencia entre que se empieza a ir el calor y empieza a llegar el frío, entonces también es súper chévere. Entonces, pues nada, cualquier época del año en Winnipeg es muy bonita y hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, pues yo creo que depende más de lo que la persona desee experimentar. Una pregunta, por ahí nos dicen, ¿cuál es la temperatura máxima de invierno? ¿Máxima es la más fría? ¿O la más caliente? No, máxima es la más caliente. La más caliente. La más caliente, la mínima. La más caliente, no sé. Bueno, la más mínima hemos alcanzado temperaturas. Es que si les digo, se me asustan. Y no quiero que se asusten porque es que uno dice el número y la persona se asusta, pero no es grave. No, y hay que recordar también eso. Si es muy diferente el invierno seco que el invierno húmedo, la sensación es mucho menor. Entonces, y acuérdense que al final del día hay todo el gear y todo el equipo para aguantar el frío. Entonces, y de nuevo, eso también es recomendación. Siempre, siempre recomendar al estudiante que lo compre allá. No lo vaya a comprar acá. Sí, súper importante. Acá es muy caro y no es útil. Yo alguna vez compré una chamarra de invierno aquí en México. De nuevo, no seguí los propios consejos que le doy a los estudiantes. Entonces, la compré aquí y a mí me funcionó para mi viaje, pero era una chamarra que daba hasta menos 15, creo. Súper bien, me ha funcionado en muchos viajes. Pero una vez la presté a una amiga para ir a Montreal en invierno y me dijo que no le funcionó. O sea, tuvo que... Y ella ya compró otra y ya con eso me dijo, estuve perfecto. O sea, buenos guantes, la chamarra nueva, las botas de invierno y todo perfecto. Entonces, no se asusten con las temperaturas. Es que el invierno en Montreal es más húmedo. Es estilo el invierno de Ontario. Es que no das con nada que te pongas. Entre más te pones, te pasa todo y uno como que, ay, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Entonces, no se asusten con eso. Sí. Bueno, entonces, antes de decirles la temperatura para que no se me asusten tanto, les voy a contar que, a diferencia de todos los países latinoamericanos, incluyendo Bogotá, porque yo lo he sufrido, voy a Bogotá, llego al hotel y es un frío del carajo. Y uno pide calefacción y no hay calefacción. Uno va al centro comercial y solo tienen aire acondicionado, pero como rayos, no tienen calefacción en un sitio donde hace frío. Entonces, acá es todo lo contrario. Acá todos los centros comerciales, inclusive los buses de servicio público, a cualquier sitio que vaya, desde que empieza ya a hacer frío, ahorita a mediados de octubre ya empiezan a poner todo el aire, no, la calefacción a funcionar en todo sitio. Entonces, tú apenas entras, tienes el calor y estás abrigado. Entonces, nunca vas a sufrir de frío dentro de un centro comercial, dentro de un bus o en supermercado, en ninguna parte, porque acá sí se usa la calefacción, lo mismo que en las casas y en los edificios. Es obligación tener calefacción, pues porque las temperaturas lo ameritan. Entonces, también tienes derecho a tener tu calefacción y a tener todas tus cosas. Entonces, eso ya, si estás haciendo menos 30 afuera, pues tú sabes que es afuera, pero dentro del recinto es una temperatura normal. Tú llegas y lo primero que tienes que hacer es desabrocharte la chaqueta. Nosotros en Colombia decimos chaqueta. Yo sé que no es una palabra muy válida en México. No te preocupes. Es el chamarra para no pasar de pronto una vergüenza. Es el chamarra para no pasar de pronto una vergüenza. Desabrochas la chamarra y estás bien. Entonces, eso. Temperaturas. Bueno, les voy a contar una experiencia de una temperatura súper fría que yo vivía acá en Winnipeg. Estábamos en típico verano, invierno de enero y uno pues trata de no salir porque está haciendo frío, está nevando, me voy a estar en la casa, pero llega un momento en el que tú necesitas salir. Entonces yo no, necesitamos salir. Entonces yo, bueno, vamos a ir al parque, pero es que es menos 38. Yo, no me importa. Tenemos que salir porque estoy desesperada. Nos fuimos al parque. Alcanzaron las temperaturas a menos 40 y estaba nevando y yo, vamos a ir a caminar. Y yo, ok. Fuimos y le dimos un poquito de la vuelta al parque, pero me sirvió porque como que sientes el frío, como que te despiertas y estás activo. Entonces las temperaturas pueden llegar a menos 40, menos 45. Hay días en los que hay alarmas de temperaturas muy bajas. Creo que no lo he alcanzado a vivir, pero he escuchado que hubo un tiempo con que la temperatura o un día o algo hace muchos años que llegó a menos 50. Entonces si las temperaturas pueden ser muy bajas, pero pues también no es que duren todo el invierno. Hay un día. Como en los veranos, hay alarmas de que heat wave, se sube la temperatura uno o dos días. Entonces, pues, ¿qué hacen? Tienes estaciones de agua en las calles, prenden los water fountains y todas esas cosas también, porque se puede subir a más 45. Entonces lo mismo, como puede ser una ola de calor, también puede llegar una ola de frío. Y a veces son olas o sistemas que van pasando y alcanzan a tocar también a la ciudad o a la provincia. Entonces, sí, yo creo que la más bajita que yo alcanzaba a tener fue esa de menos 40, pero pues igual me fui a caminar al parque. Entonces no, no hay límite. No te limita no hacer cosas. Y la temperatura más abrigada, no sé, de pronto menos 15, menos 20. Hay una temperatura que es muy confortable, creo que es como menos 20, menos 25, que es buena para salir si no hace brisa. Si no hace brisa, tú sales, tienes todas tus cositas, estás abrigado, la nieve está dura, no está blandita, entonces puedes caminar y no te vas a hundir, ni está fea, y es rico salir a caminar con esa temperatura. Entonces, pues, eso. Y la otra pregunta fue la de Homestay, que qué tan lejos están las acomodaciones o las casas de familia a la escuela. Están a solo un uso de bus, ¿cómo se dice? Sí, solo tienes que tomar un bus, no hay que hacer transfer, y están a 20, 30 minutos de la casa. Los buses funcionan totalmente durante el invierno. Todas las noches, inclusive durante el día, hacen limpiezas en las calles y aplican sal o aplican arena, pues dependiendo si necesitan más fracción o para que la nieve no se congele. Cuando empiezan a bajar mucho las temperaturas, pues se vuelve slippery, se vuelve la nieve, se convierte en nieve y se vuelve resbalosa, entonces aplican sal. Todos los servicios de buses funcionan. Hay un app que se llama Go Transit, creo, no me acuerdo cómo se llama la app. Go Transit. Go Transit. Ustedes la descargan o el alumno la descarga, la tiene en su celular, y en esa app usted busca el número del bus, esa información se les da en la escuela con el paquete el día que llegan, el número del bus que les sirve de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Generalmente la estación del bus está walking distance, a una distancia en la que la puede caminar, no es que tú vas en esta casa y tienes que caminar 40 cuadras para ir a esperar tu bus, no vives acá, y la estación del bus, o la parada del bus, perdón, la parada del bus te queda a 5 o 10 metros de la casa, no te queda muy lejos, vas y caminas, y son fáciles de encontrar, tomas el bus, llegas a la escuela, la parada sería, dependiendo de dónde vengan, sería en el concert hall o sería en el city hall, que son los dos sitios y los dos edificios también más emblemáticos de la ciudad y todo el mundo sabe dónde quedan, entonces ahí te quedas y si te quedas en el concert hall, cruzas la calle, pasas por el city hall y llegas a la escuela y si no, pues si te tocó en el city hall, pues sencillamente te dan la vuelta y estás en la escuela. Lo mismo para regresar, se salen de la escuela y van a coger el bus en el sentido contrario, entonces el que llegó de la casa y se quedó en el city hall para irse a la escuela lo toma al base en el concert hall y viceversa. Entonces es súper fácil, solo un bus de la casa, la escuela de la escuela a la casa de 20 a 30 minutos, los buses son supremamente puntuales, los buses son puntuales, nunca están tarde, si te dice la aplicación que tu bus pasa a las 4 y 2 minutos de la tarde, tu bus pasa a las 4 y 2 minutos de la tarde, no te vas a superarlo dos horas a ver si el bus pasa, el bus pasa a la hora que es, son buses con aire acondicionado o con calefacción dependiendo de la época del año, son buses modernos, no se paga en efectivo el bus acá con, o si se puede pagar, pero pues tiene que ser exacto, no te dan cambio, si el pasaje del bus te vale 2 dólares con 50, tienes que poner en la maquinita 2 con 50 y la maquinita te da el tiquete, ese tiquete tiene un código de barras que lo usas para hacer una transferencia que no la necesitas de la casa del colegio, del colegio de la casa, pero si vas a hacer un centro comercial, estás usando el bus y necesitas tener una transferencia, ese código de barras te dura, creo que 60 minutos para hacer la transferencia y no tengas que pagar por los tiquetes, sino con el primero que pagas, cubre la transferencia del bus. Perfecto, oye Fer, y una pregunta, sé que tenían preparados también el día de hoy algunos precios para mostrarnos, perdona que apresure, pero es que tenemos ya 7 minutos y no quiero irnos sin platicar los precios, porque sé que esto puede ser también un diferencial y algo importante para los asistentes. Listo, mira, los precios que tenemos los hicimos con el programa intensivo, que es el de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. El valor por semana, los valores nosotros los cobramos por semana, eso sí quiere decir que la persona puede estudiar el número de semanas que desee, nosotros no los obligamos a estudiar 6 meses, 8 meses, un año, nada, la persona escoge su programa de estudio, la intensidad horaria, ya sea intensivo, semi-intensivo, o super-intensivo, y el número de semanas que desee estudiar, pues eso depende de los proyectos que tenga la persona, del espacio, el tiempo que tenga, ya sea una vacación del colegio, del trabajo, y pues también de la solvencia económica. Entonces estos ejemplos que tenemos acá, todos los hicimos con el valor de un programa semi-intensivo, el valor por semana del programa semi-intensivo son 320 dólares canadienses, el valor de la aplicación son 125 dólares, se paga solamente una vez, y el valor del primer textbook o libro para estudiar en la escuela vale 70 dólares, entonces hay unos ejemplos de unos paquetes, un paquete de cuatro semanas con sus cuatro semanas de estudio, cuatro semanas de acomodación, el placement fee que es un valor extra que se paga para la acomodación para hacer el match con la familia con la que van a vivir y con el application fee y el libro todo vale 2.600 dólares, un mes de estudio o cuatro semanas, ocho semanas valen 4.780 dólares, doce semanas valen 9.630, de verdad, 6.960 dólares y 24 semanas valen 13.500 dólares. Nosotros tenemos también la opción de hacer escuelas residencias, pero depende de la época del año, si la estudiante está interesada en tomar residencia nos escriben y se trata de buscar la mejor opción porque eso depende de la época del año y nosotros no tenemos las residencias, entonces son con algunas instituciones como River College, University College que son cerca de la escuela, pero pues se saben que ellos le van a dar prioridad a sus estudiantes, entonces si tienen algún campo o alguna habitación que nos puedan ofrecer nosotros la tomamos para el estudiante, tiene otros precios, generalmente las residencias son más caras que vivir en home. Preguntas de precios. Solamente por ahí hay una pregunta que nos dice que si es en homestay la acomodación, pero sí abajo nos dice aplicación, el primer libro, homestay placement fee y la acomodación. Esta acomodación es en homestay. La única duda ahí sería ¿incluye algún alimento o es sin alimentos? En homestay todo está incluido, están incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena de los días de la semana, internet, están todas las amenities de la casa, todas las zonas sociales, todo está incluido. Entonces, técnicamente, aparte de esto, de estos precios, el estudiante nada más debe considerar, bueno, para todos los agentes que están viendo ahorita, debe considerar su transporte, sus gastos personales, pero ya está incluido curso, el primer libro, comidas y alojamiento. Aparte también, ya saben, si quieren el pick-up, si quieren seguro, etc, etc, adelante. De hecho, también nos preguntan si tienen ustedes, si ofrecen ustedes seguro médico en caso de que la agencia no lo ofrezca y nada más el costo aproximado del transporte público al mes. Si ofrecemos seguro médico, en este momento se me escapa, creo que como casi dos dólares al día. Dos dólares veinticinco por día. yeah. Perfecto. Which is the price for homestay a week? $2.25? $2.25 per week. El valor de homestay por semana es $225 canadienses, sí. Perfecto. and the bus is $106 per month and then you can take as many buses you want to take the entire month. $106 para el servicio del bus por el mes y es ilimitado. Se paga y generalmente es una tarjeta plástica recargable. Entonces, pues nada. Fantástico. Pues muy bien. Por último, sé que tienen ahí también sus social media y todo lo que lo que tienen por ahí. Entonces, pues para que nos sigan. Sí, Herland English para Facebook, Ad Herland English para Instagram, Ad Herland English para TikTok, perdón, se me fue la voz ya, y Herland International English School para LinkedIn. 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 Yeah. We are also not advisors, so nosotros estamos en advisor, entonces si quieres le quieres cotizar. En la página web de nosotros también tiene una calculadora si la quieres hacer solo con nosotros y en advisor lo puedes hacer en comparación con otras escuelas. Y también recuerden que si por alguna razón todavía no tienen activa la escuela en su sitio web, perdón, te voy a quitar tantito la pantalla nada más para mostrar esta parte. Quiero mostrarles nuestro cotizador que esto es algo muy importante. Si ustedes no tienen activo todavía Herland en su cuenta, están esperando que le den de alta la escuela en su cuenta de advisor, pueden cotizar desde el sitio web de YALC, en la página principal se van abajo y aquí pueden conseguir una cotización. Súper importante nada más llenar aquí la nacionalidad correcta para ver los precios correctos que estén en su país. Si hay alguna promoción activa, etcétera, etcétera. Si necesitan una cotización rápida y todavía no tienen nada de alta Heartland en su cuenta advisor, pueden cotizar temporalmente aquí, darle un precio al estudiante y posteriormente pues ya lo que nosotros hacemos toda la conexión de cuentas para que no pierdan al estudiante ahí esté ese cotizado rápido. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya vi por ahí que hay un comentario más de una cotización, ya lo hablamos aparte sin problema, yo ahorita me conecto con ustedes, Douglas, Fernanda y con esta agencia en específico para ver esta cotización grupal y yo, Kenia, a responder a la pregunta de Kenia, perdónenme igual y yo no me presenté, tienen toda la razón, yo soy la representante de IALC, IALC somos la asociación de escuelas de idioma, asociación de centros de idioma a nivel mundial, tenemos 20 países diferentes, tenemos 10 idiomas diferentes y tenemos a todas estas escuelas certificadas por nosotros, con lo cual pues ayudamos a conseguir una opción de alta calidad a sus estudiantes, entonces si tienen alguna duda de idiomas en general, oye, tengo un estudiante que quiere Italia, que quiere Japón, que quiere cualquier otra opción, avísenme a mí y yo con todo gusto les ayudo a colocarlo o cualquier duda que tengan que de pronto oye Pamela, no logro encontrar a Fernanda o a Douglas, me pueden hablar a mí y yo les ayudo temporalmente o les ayudo a conectar con Fernanda y con Douglas. Muchísimas gracias a ambos por participar, gracias a todos los asistentes del día de hoy y pues nada, les vamos a mandar la grabación y a las preguntas que tenemos por aparte, bueno, de nuevo de cotizaciones y demás, yo los contacto y los contacto con Fernanda y con Douglas para poder ver esto de manera ya personalizada. Muchísimas gracias a todos y pues que tengan muy bonita semana. Gracias chicos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.